Jack Horner, el villano del gato con botas, el último deseo como muchos creen, no viene de ningún cuento. Este personaje vería su origen en una popular canción inglesa del año 1791. Jack Horner no sería el primer personaje de una canción o una rima en aparecer en el universo de Shrek, ya que de igual manera Humpty Dumpty viene de una especie de canción. Si bien ha tenido algunas adaptaciones, ninguna ha trascendido más que la clásica canción, así que no hay ningún cuento oficial. De cierta forma, esto lo veríamos adaptado en la película, ya que a diferencia del resto de personajes, Jack no se volvería tan popular, lo cual se debe a que no viene de un cuento y la gente lo pasa por alto.